En estos días, mañana o el jueves a más tardar, publicamos la licitación, más que licitación, la invitación internacional para la Feria de Chapultepec, para operar la Feria de Chapultepec bajo un esquema abierto en donde quien presente propuestas puede no solamente presentar propuestas de juegos mecánicos, sino propuestas para un parque de diversiones que sea popular, accesible y al mismo tiempo con las mejores normas de seguridad. Entonces, le doy la palabra a la Secretaría del Medio Ambiente que va a explicar esta invitación. Como comenta la jefa de gobierno, hemos estado trabajando con varios de los colegas del gobierno de la ciudad, una invitación que estamos haciendo a empresas nacionales e internacionales para que puedan presentarnos propuestas de un parque de diversiones que estaría desarrollándose en el espacio donde ha estado la Feria de Chapultepec en la segunda sección del bosque. El objetivo, entonces, es que la ciudad cuente con un parque de diversiones en este sitio de la segunda sección del bosque de Chapultepec, que pueda ser, incluir distintos tipos de atracciones para los habitantes de la ciudad. La que sigue. Una de las cosas importantes de este parque de diversiones es que pueda contar con toda la seguridad que necesitan los que serán los usuarios de un parque de esta naturaleza y que tenga costos accesibles para las personas de la ciudad. Los lineamientos que se plantean en este documento que estamos por publicar es que puede ser un parque de diversiones que pueda tener juegos mecánicos o no, que pueda ser un parque temático de distinta naturaleza como los que existen en otras partes del mundo, que pueda tener como eje de sus atracciones, acontecimientos históricos, personajes míticos o populares, algún recurso natural, condiciones de realidad virtual, geográficos, etcétera. Y que contemple distintos tipos de servicios que permitan el buen disfrute de un parque de esta naturaleza en términos de las ofertas de servicios, de alimentos, etcétera. Estas son las fechas que están planteadas para esta convocatoria, donde tenemos prácticamente todo lo que resta de este año para que se registren las empresas. A principios del año estaremos haciendo las visitas al sitio, resolviendo preguntas, de manera que para marzo aproximadamente estaríamos esperando la presentación de las propuestas que estarían haciendo las empresas interesadas. El 20 de abril estamos estableciendo que se va a dar a conocer el proyecto elegido, la que sigue, y estas son las instituciones que conformaremos el grupo revisor de las propuestas que se planteen. Una cosa importante es que tanto la convocatoria como la revisión de la normatividad para la seguridad de estos parques de diversiones, la hemos estado revisando bajo los esquemas de la normatividad internacional y también nos asesoraremos con expertos internacionales en la materia para poder hacer la mejor selección de este parque de diversiones para la ciudad. Pues esta es la presentación. Comentarles que se ofreció a los trabajadores, tanto a los trabajadores de la feria como al comercio que estaba alrededor de la feria, el seguro de desempleo, muchos de ellos ya están en ese proceso. También hacia finales de este mes vamos a presentar algunas actividades especiales que va a haber particularmente para la época de vacaciones de Navidad en la segunda sección para poder ofrecer alternativas a la feria de Chapultepec, que se mantengan hasta que pueda operar la feria. De tal manera que sigue habiendo actividades para sobre todo niños, niñas, jóvenes en la segunda sección del bosque que ya estaríamos trabajando con el Consejo Rector del Bosque de Chapultepec y por eso hacia finales de este mes lo estaríamos anunciando. A ver, hay una parte en donde dice que dentro de los lineamientos o lo que deben de acatar es el uso de juegos propiedad del gobierno actualmente. Sería, bueno, englobar, ¿cuántos juegos son los que tiene actualmente la feria? ¿Cuáles son propiedad del gobierno de la Ciudad de México? ¿Y cuáles serían los de la operadora Chapultepec? Si esos se les van a regresar, se van a desmantelar, ¿qué va a pasar con los juegos propiedad de aquellos? Claro. Son ocho juegos que son propiedad de la Ciudad de México. Va desde el avión del amor hasta la famosa montaña rusa, que no está. Bueno, va el avión del amor, patidora, martillo, montaña rusa, rueda doble, sombrillas, tazas locas y látigo infantil. Estamos en la revisión del dictamen técnico de conocer el estatus y si todos están en funcionamiento. En los expedientes marca que solamente uno está fuera de circulación. Cuando se abre la invitación, las empresas nos van a dar, por eso va a ser el recorrido, van a reconocer estos juegos y van a ver en su proyecto si ellos los contemplan o qué propuesta nos hacen para ver si se retiran, se chatarrizan o se cambian. Pero todo depende también del nivel de funcionamiento, porque son juegos ya con una antigüedad muy importante. Y también el asunto de seguridad. Es principalmente los criterios para evaluar. O sea, ¿existe el riesgo de que la montaña rusa pueda ser retirada en caso de que no cuente con las medidas de seguridad adecuadas? Puede ser el riesgo, pero también puede ser que pueda ser ocupada como parte, como actualmente estaba funcionando, como parte de escenografía, porque realmente no estaba en funcionamiento. ¿No funcionaba la montaña rusa? No, estaba en un proceso de rehabilitación por parte de los concesionarios que se retiraron. Ahora bien, estos ocho juegos de los que usted habla, ¿quién le daba mantenimiento en su momento? ¿La empresa o usted? No, la empresa. Así quedan bajo el permiso que se le otorgó. Ellos tenían la responsabilidad de mantenerlos con seguridad, con mantenimiento y con perfecta operación. Y ahora que han hecho los dictamenes, ¿sí se les estaba dando el mantenimiento en los juegos propiedad de gobierno? Esa información con detalle lo tiene la Procuraduría, pero se ha manifestado por parte también de la Secretaría de Protección Civil que carecían del mantenimiento adecuado. Y el resto de los juegos, si me podría dar el número de los que pertenecían a Operadora Chapultepec, ¿y qué va a pasar con ellos? Entonces, esto como parte de la anticipación del retiro de su permiso, ellos tendrán que retirarlos del espacio. ¿Sin costo alguno se avaya? ¿No van a quedar decomisados, por decirlo así, más que el Quimera que está bajo... Ahorita están todos en resguardo de la Procuraduría y en el momento que termine todo el procedimiento jurídico que se está llevando a cabo, ellos tienen la obligación de retirarlos. No tenemos con exactitud el dato, perdón, se los damos, no lo traigo ahorita con exactitud, pero son alrededor más de 30. Porque varían desde tamaños hasta cosas muy sencillas. Doctora, y bueno, preguntarle, habla de lo del seguro de desempleo, ¿hasta abril se va a seguir dando este seguro? Vamos a estar hablando que cada mes van a estar recibiendo. ¿Cuánto y cuántas personas son las que ahorita ya tienen en el listado que oficialmente han solicitado este apoyo? Hasta ahorita tenemos a 85 trabajadores de la feria que lo han solicitado y estamos en el proceso de iniciar el acuerdo con los trabajadores que... con los vendedores que están en la segunda sección del bosque de Chapultepec, que son aproximadamente 138. Como gobierno de la ciudad, ¿ustedes no han valorado la opción que a lo mejor la licitación o ustedes también participen para hacer algún parque temático, como se ha dado en algunos gobiernos estatales, en donde hacen algo para beneficio de la población? Bueno, como ustedes saben, a partir... desde este año ya estamos trabajando con Gabriel Orozco, que es el coordinador del programa, proyecto Bosque de Chapultepec. Estamos colaborando con la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. Va a haber una inversión muy importante en el Bosque de Chapultepec, primera, segunda, tercera y cuarta sección, a partir del próximo año, de cerca de 1.600 millones de pesos, incluidos los pinos. Es una inversión conjunta entre la Secretaría de Cultura y el Gobierno de la Ciudad de México. Entonces, es parte de una recuperación ambiental y cultural del bosque de Chapultepec. Y la feria va a seguir siendo un espacio que opere en privados para beneficio de los habitantes de la ciudad. Entonces, sí hay una inversión muy grande en Chapultepec, con mejoras y nuevos atractivos también, pero principalmente esta parte pues ya es operada por privados, obviamente a precios accesibles. Yo quisiera preguntarle si hasta este momento todavía no hay ningún amparo por parte de la empresa que tenía la concesión. Y si en dado caso de que surgiera un amparo esto, pues retrasaría esta licitación que están haciendo. También ya nos había comentado que había ya algún acercamiento con empresas interesadas u operadoras, si nos pudiera decir cuáles son estas. También me gustaría saber, la feria habla de 450 colaboradores y mencionan que son 85 los que han recibido el seguro de desempleo. ¿Qué pasa con el resto? ¿Han tenido ya acercamiento con ellos, etcétera? Y también, doctora, preguntarle cómo va la consulta ciudadana que se lanzó en plaza pública también sobre este tema, por favor. Sí interpusieron tres acciones. En ninguno de los casos el juez les otorgó o el tribunal suspensión. Entonces, por eso podemos seguir con el proceso. Eso es por un lado. Por otro lado, a todos los que trabajan en la feria está abierto el seguro de desempleo. Es cuestión de que se acercen a la Secretaría del Trabajo o a la propia dirección del Bosque de Chapultepec para que les orienten de cuáles son los requisitos, trámites que tienen que seguir para poder obtener el seguro de desempleo. Y al final era... La consulta ciudadana. Sí, ha participado muy pocas personas. Igual sigue abierta, no la vamos a cerrar, porque está abierto el proceso y eso puede ayudar a tomar las decisiones. Pero el 90% de los que participan quiere que permanezca como parque de diversión, tal cual así. Entonces, pero va a seguir abierto a recibir opiniones de la ciudadanía. ¿Y las empresas, doctora, que pudieran ya estar interesadas? Por un lado, vamos a pedir opinión de peritajes de una asociación de peritos internacionales para poder hacer las evaluaciones de las propuestas que se presenten. Vamos a hacer una invitación, pues, nacional e internacional. IAPA, ahorita me dices que es IAPA, ¿no? Exactamente. Ahí ellos no los estamos invitando para poder decidir, porque en esa asociación están muchos de los parques. Entonces puede haber un conflicto de intereses. Entonces, más bien, vamos a incorporar a peritos nacionales e internacionales en la decisión, especialistas en temas de juegos de diversiones o parque de diversiones. Y por otro lado, a través de esta asociación vamos a promover la invitación para que participe. Está abierta la invitación internacional. Obviamente, pues, tiene que ser a precios accesibles. No queremos que la feria de Chapultepec o el parque de diversiones que esté en la feria de Chapultepec sea al final un espacio que cada vez limite más a los habitantes de la ciudad. La diferencia entre, por ejemplo, Six Flags y la feria de Chapultepec, pues, es que es mucho más accesible la feria. Entonces no queremos elevar los precios de quien asista, que siga siendo, pues, un parque de diversiones más popular. Pero está abierta a quien quiera participar. Y doctora, nada más una precisión. Operadora de Chapultepec interpuso tres acciones. Estas fueron amparos. ¿Ante qué institución se hizo? Fueron tres amparos los que presentó Operadora de Chapultepec, en donde las autoridades responsables son, en dos de ellos, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, entre otros responsables, y uno de ellos también es el INVEA. Y también se presentó un juicio de nulidad. En ninguno de los tres amparos les dieron la suspensión. Y también, pues, el juicio de nulidad seguramente va a llevar mucho tiempo para que se resuelva. Sí, pero es legal lo que estamos haciendo. O sea, como no hay suspensión, se puede hacer la invitación. ¿Tienen algún diagnóstico de cuáles han sido las pérdidas económicas a partir de que ha dejado de funcionar la feria de Chapultepec, considerando el número de visitantes que tenía? También, si ya se resolvió el asunto en otra sección de Chapultepec, de las concesiones, porque sabemos que la tercera sección desde hace varios años está abandonada, pero tiene concesiones vigentes. Usted en abril había comentado que se estaba revisando. Ya no están vigentes. Ya, ok. Entonces, ¿cuáles serían las acciones? Es parte del programa de Chapultepec al que me refería, que se está coordinando con el gobierno de México. ¿Abarca entonces la tercera sección de Chapultepec? Sí, es la primera, segunda, la tercera, que es ahí un rescate ambiental y cultural, y la cuarta sección, que hoy es la industria militar y que va a pasar a ser la cuarta sección. Sí, en el caso de las pérdidas de la feria, pues son pérdidas para quien tenía la operación de la feria. No son pérdidas para el gobierno. Ellos también tenían un adeudo muy importante con el gobierno de la ciudad de la contraprestación que tendrían que haber erogado. Entonces, por eso es esta decisión, y además es una decisión que tiene que ver con el resultado del peritaje de la Procuraduría, en donde establecieron claramente que no había mantenimiento en los juegos. Entonces, además de todo lo penal que sigue su curso, pues es esta decisión de... no es revocar, sino la palabra es... Dar por terminado. Dar por terminado anticipadamente el PATR que tenían para poder pasar a una nueva invitación. Tenían un adeudo en la inversión que ellos propusieron. Por ejemplo, en el 2018 ellos habían propuesto hacer una inversión de 89 millones y solamente hicieron 33 millones. Entonces, esa es parte de las obligaciones que tenían como parte de sus bases en los permisos que se otorgó y eso es lo que estamos encontrando. La contraprestación que va a pagar la nueva concesionaria, porque va a haber una concesión, ¿cuál sería? ¿Se les va a definir dentro de las mismas bases? ¿El sitio en donde va a estar la nueva feria va a ser el mismo o hay alguna posibilidad de descentralizar los atractivos de la segunda sección para llevarlo a la tercera o a la nueva cuarta sección? Solamente es el espacio de la feria y la contraprestación, por eso está abierta a la invitación. Ellos tienen que hacer una propuesta integral de cuánto darían de contraprestación al gobierno de la ciudad a partir de la inversión que harían en ese espacio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!